¿Sabe usted cómo realmente funcionan los impuestos en Estados Unidos? El Income Tax. Vamos a explicarle para individuos y para negocios, de una vez por todas, para que usted realmente sepa y entienda, para que nadie más le confunda con estos conceptos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS, preparador de impuestos, experto, contador. Bien, vamos a iniciar con los individuos. Usted, que es soltero, cuando trabaja, recibe una forma W-2. Para que usted pueda recibir esta forma W-2, su empleador le entrega a usted una forma que se llama W-4, en la cual usted pone su estado civil y el número de dependientes que tiene. Si usted es soltero, va a ser descontado el máximo, pero los descuentos se clasifican en dos. El descuento federal, que paga los impuestos federales, y el descuento del empleo, que se llama el Employment Tax. El impuesto federal va de acuerdo a lo que usted va a ganar, de acuerdo al estado civil que tiene y a las dependencias que tiene, o sea, cargas familiares. El segundo es el Seguro Social y el Medicare. Estos dos van a sumar la mitad del impuesto al empleo. La una mitad va a pagar usted y la otra mitad va a pagar el empleador. Por eso, usted, aun que ponga 20 dependientes, siempre va a recibir descuentos sobre el Seguro Social y el Medicare. El total de descuentos es del 15.3%. La mitad paga usted y la otra mitad su empleador. Esta es la diferencia cuando la persona soltera recibe una forma 10.99, que hoy se llama NEC, y significa Non-Employment Compensation. Para que usted reciba la W2, usted va a firmar una W4. Para que usted reciba la 10.99, usted va a firmar una forma W9. Ok, corregimos. Usted va a firmar una forma W9. Esto hace que el empleador o el contratista o Uber reciba sus datos personales, su TIN. TIN significa Taxpayer Identification Number, Número de Identificación del Contribuyente. Y estos son el Seguro Social, el número ITIN, el número ATIN, quizás usted no ha escuchado esto. ATIN significa Adoption Tax Identification Number, y el EIN, que es Employer Identification Number, o el Número Federal, que está relacionado con los negocios. Este sería el número, como decir, el Seguro Social de un negocio. Se llama un Número Federal. Cuando usted recibe, regresando acá a la 10.99, cuando usted recibe una forma 10.99, usted tiene que pagar el impuesto al empleo. Se llama Self-Employment Tax, impuesto al empleo por cuenta propia. Pero el subcontratista o el contratista no le paga la mitad. Usted tiene que correr con el 15.3% que lo paga usted. En este caso, lo paga el 100%. Y es por esa razón que uno mira la diferencia en los reembolsos. Porque una persona puede tener, ganar 15.000 dólares en una W2 y tener dos hijos. Usted va a recibir aproximadamente 9.000, 10.000 dólares. Y su familiar, que también está casado y tiene dos hijos, pero recibe esos 15.000 dólares en una forma 10.99. Él va a recibir el mismo crédito, pero no se va a reembolsar el mismo crédito. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el 15% del Self-Employment Tax. Dentro de este esquema, para el soltero, existe lo que se llama la deducción estándar. Significa que para el 2020, no el 2021, ya el 2021 han cambiado los valores. El 2020, la deducción estándar de un soltero es de 12.400 dólares. Si usted ganó en una W2, 12.400 dólares, le van a descontar lo que hemos visto acá, el Seguro Social y el Medicare. Pero en el impuesto federal, no. Cuando usted hace la declaración de impuestos, no tiene que pagar impuestos. Pero se requiere que se haga una declaración, en este caso, porque usted puede recibir su estímulo, si no lo ha recibido, o puede recibir un reembolso, sea que pagó algo en el impuesto federal, o sea que usted todavía puede o está dentro de recibir el EITC, el Earned Income Credit, que también se le da a los solteros sin cargas familiares. Y nos vamos a apoyar de nuestro póster. Y el valor de un soltero, el máximo es 538 dólares para recibir, si es que tendría derecho a este crédito, según las tablas del crédito. Esto es lo que concierne al Estado Civil de Presentación de Soltero. Si usted es soltero y recibe solamente el Seguro Social y este Seguro Social es más de 12,400 dólares, no hay problema. Usted puede recibir hasta 25,000 dólares y no va a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque este es un beneficio. Para esa, por esa razón, estamos aportando el Seguro Social y el Medicare. El Seguro Social, para que usted reciba una pensión para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, y el Medicare para que pueda tener atención médica. Esto es el escenario de un soltero. De un soltero. Ahora, vamos a hablar de una pareja. Casados, ¿qué presentan en conjunto? Tenemos la deducción estándar, 24,800. Es el doble del soltero. El casado a sí mismo en su W-2. ¿Qué va a presentar? Va a firmar la forma W-4 para que a final del año le den la forma W-2. Y aquí va, si es que puede ganar 24,800 la pareja, entonces van a estar exentos del impuesto federal, pero no están exentos del impuesto al empleo. Nuevamente, es por eso que la mitad paga a usted y la otra mitad paga el empleador. Es el mismo escenario anterior, sino que ahora lo multiplicamos por dos, porque es esposo y esposa. Esto es la deducción estándar. Estos son los ingresos. Y si la persona recibe, firmó una W-9, es que va a recibir una 1099 NEC, Non-Employment Compensation. Quiere decir que usted va a pagar el impuesto al empleo. ¿Cuándo recibe la 1099? O usted trabaja por su cuenta. Es Uber, limpia casas, jardinero, handyman. Este es el escenario, el escenario dos. El escenario dos. Y va a pagar en lo que es el self-employment tax, y esto es el 15.3%. Esto es lo que debemos pagar. De aquí sacamos los dependientes. Y hay dependientes calificados, hijo calificado y pariente calificado, así como lo escucha. No le quiero confundir mucho, pero, si es que usted está en la expectativa del estímulo, sabemos que hasta 16 años, 11 meses. Si su hijo cumplió en el 2020 17 años, está fuera del estímulo. No estímulo para él. Si está, no ha cumplido 17 años hasta el 31 de diciembre de 2020, entonces va a tener el crédito adicional por hijos. El Child Tax Additional Credit. Este crédito es de 2,000 dólares por hijo menor de 17. Sin embargo, se divide en dos. en crédito reembolsable y crédito no reembolsable. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad del reembolsable es de 1,400 y el crédito no reembolsable es de 600. Significa que si usted le debe al IRS después de hacer el cálculo, si usted le debe 400 dólares, le van a devolver los 1,400 dólares de los 600, van a pagar 400 y los 200 que quedan se van a perder. Se van a esfumar. Se va a perder como la espumita. Se fue. Porque es un crédito no reembolsable. quiere decir que no se embolse en el bolsillo, que no se lo meta al bolsillo, que no recibe ningún cheque. Existe el crédito que se llama por el trabajo, el EITC. Este crédito es ya dijimos 538 para solteros. es de 3584 si usted tiene un hijo, 5920 si tiene dos y 6660 si tiene tres. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que los hijos deben cumplir para recibir el EITC? En los dos casos aquí necesitan seguro social. Dice válido. Igual acá, necesita seguro social. Niños con ITINES no califican para ninguno de los dos créditos. El EITC, como le dijimos, es 538 para solteros que no tienen hijos es 3584 si tiene uno, si tiene dos, 5920 y si tiene tres, 6660. Ahora, si usted tiene tres hijos, no significa que le van a dar este crédito. Si usted tiene que estar en un rango determinado para que le den ese crédito. Y está entre, el rango está entre los 15,000 dólares, está entre los 15,000 y los 19,000. Ok, vamos. Está entre los 15,000 y los 19,000. en este rango es lo que usted va a recibir el máximo crédito que le ofrece el gobierno. Ok, este crédito se va a sumar si usted por ejemplo gana 20,000 dólares para que reciba el máximo es hasta 19,000 el máximo. si usted ganó 19,000 o en este espacio cualquier cantidad en ese espacio y tiene tres hijos su crédito va a ser de 6,660 más por los tres hijos menores de 17 años le van a dar uno dos y tres veces 1,400 ¿por qué? porque ese es el crédito no el reembolsable del crédito adicional por hijos que ya lo vimos acá ya lo vimos en esta parte de acá ese era el crédito adicional por hijo que era de 2,000 dólares y solamente hasta 1,400 son reembolsables usted tiene 1,400 dólares multiplicado por tres por este crédito va a recibir 4,200 más los 6,660 del Air Income Credit hará que usted en estas condiciones reciba 10,860 pero esto puede incrementarse si en su forma W2 en la casilla 2 usted pagó impuesto federal porque una manera una manera de hacer ahorro es que las personas casadas tributen como soltero significa que en su forma W4 en lugar de poner casado más cuatro dependientes porque está cargas familiares usted ha puesto a su tres hijos y a su esposa la quien nunca está catalogada como dependiente pero usted ha puesto cuatro cargas familiares entonces le descuentan cero pero si usted dice yo voy a hacer un ahorro y esto cambia y ponemos soltero con cero dependientes significa que a usted le van a descontar como si fuese soltero le descuentan suponiendo cuarenta dólares cada semana en el año cincuenta y dos semanas entonces usted hace la multiplicación cuarenta por cincuenta y dos y vamos a tener que usted ha aportado dos mil ochenta dólares más dos mil ochenta dólares entonces más diez mil ochocientos sesenta usted recibiría doce mil novecientos cuarenta doce mil novecientos cuarenta eventualmente usted no tuvo o no recibió el estímulo o uno de estos hijos nació en octubre aquí cuánto es el primer estímulo por cada hijo el primer estímulo por cada hijo era quinientos y cuánto es el segundo estímulo por cada hijo seiscientos es decir que en el recovery tax credit en el crédito de recuperación usted va a recibir los mil cien dólares más así que eso es lo que recibir doce mil novecientos cuarenta de su reembolso más mil cien de su hijo que todavía no había nacido entonces catorce mil cuarenta podría ser su cheque y cuándo lo va a recibir acuérdese que usted puede asistir hoy mismo hacer su declaración de impuestos pero como las transmisiones al IRS inician el doce de febrero usted para que reciba su cheque hay que contar dos semanas podría estar recibiendo para el veintiséis de febrero los primeros reembolsos del IRS la ley tributaria es muy extensa a todo esto tenemos muchas otras atenuantes hay muchísimo que hablar es por eso el curso para las personas que hacen impuestos o que quieren convertirse en impuestos no es un curso de diez minutos es un curso por lo menos de sesenta horas para empezar a hacer y tener un conocimiento sin embargo el estudio nunca se termina porque la ley tributaria se actualiza se cambia año tras año esto es lo que hacemos igual para la persona que es madre soltera padre soltero cabeza de familia la deducción estándar para un para el cabeza de familia es de dieciocho mil seiscientos cincuenta en el mismo escenario si es empleado o empleada pagará la mitad del employment tax y si es empleada por cuenta propia va a pagar el quince por ciento aquí esto estamos hablando de una persona casada de una persona casada y que haya recibido la forma W2 recuerde el mismo ingreso con una forma W2 es este escenario con una forma 1099 es este escenario menos el self employment tax que es el quince punto tres por ciento y si la persona entonces ha ganado 19 mil dólares por el quince punto tres por ciento sería dos mil novecientos siete dólares que tendría que pagar 19 mil por el quince punto tres por ciento dos mil novecientos dólares por pagar esto es el escenario esto yo quiero que usted entienda cómo funcionan los impuestos en estados unidos de una vez por todas ya dejando de hacer tantos conceptos equivocados que usted ha visto si a usted le ha parecido este video instructivo usted ha aprendido ha entendido cómo funcionan la parte de los impuestos individuales no se pierda el próximo en el que vamos a hablar de los impuestos de negocios hay varias clasificaciones tenemos muchos días todavía para que usted aprenda sobre los impuestos y sepa cómo tributan y usted pueda planificar este año estamos todavía en enero planifique si usted quiere recibir más dinero a final del año realmente ponga una w4 en la que usted pueda tributar como soltero y va a recibir más dinero en sus impuestos al final del año le agradezco por suscribirse a este canal le agradezco por darme un me gusta a este video active la campanita de notificaciones para que no se pierda ni uno solo de estos capítulos además usted es parte de esta gran familia gracias que tenga un bendecido día y Gracias por ver el video.